Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las favesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Todo eso terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los triglades tienen A veces yo quisiera reír Miracar y cajadas Como las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mi También me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los triglades tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas Como las mascaradas Porque se fue mi amor Yo me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mi También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares 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 No discutamos No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte Francamente Que Ya no te amo Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres Perdonar ¿Qué quieres Que yo haga? Que me quede O que me vaya Porque no puedes Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más La amo No me preguntes No me preguntes No me preguntes Que cuando comenzó Este amor Porque por Dios Por Dios Que no Que no Me acuerdo Tan solo sé Que la encontré Que de ella Me enamoré Y hoy la quiero Es más Es más Extraño No discutamos Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte Francamente Que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres Perdonar ¿Qué quieres Que yo haga? Que me quede O que me vaya Porque no puedes Evitar Que yo la quiera Es más La amo No me preguntes Que cuando comenzó Este amor Porque por Dios Por Dios Que no Que no Me acuerdo Tan solo sé Que la encontré Que de ella Me enamoré Y hoy la quiero Es más Extraño No discutamos No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte Francamente Que Ya no te amo Amor 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 Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Culpable no es de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti, me moriré de hastío Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, paciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Te das porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo adiós Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Un dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí Y a mi modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Dentro del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo lo sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que mi amor Que mi amor Me llame cobarde Me llame cobarde Me llame cobarde Sin saber Sin saber Hasta dónde Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Dejaste encendidas Hasta dentro De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vayan Bonito Bonito Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios Como garras Que me ahogan En la playa De la farra Y del dolor Cielo Tus cadenas Arrastras En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi selva A mi selva querida A mi selva querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento Yo siento Yo siento tus amarras Como garfios Como garras Que me ahogan En la playa De la farra Y del dolor Cielo Cielo tus cadenas Arrastras En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vivéis Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Ya sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra A ser feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú El fantasma del recuerdo Me aprisiona el pensamiento El veneno de tus besos Es la miel que llevo adentro Como un ave a la deriva Que se pierde en mar de llanto Tu cariño no se borra Y me duele tanto y tanto ¿Por qué te conocí? Si tengo que vivir sin ti La terrible soledad Angustia de vivir así Te quiero más que nunca Y ya ves Te fuiste de mi lado Te fuiste de mi lado La vida nos unió Después nos separó Al fin Pero por qué te conocí Si tengo que vivir sin ti Si tengo que vivir sin ti Pero por qué te conocí Si tengo que vivir sin ti 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 Me puse Me puse a brindar Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomada Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Ni un puño de estrellas Ni un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontraste En un negro camino Como un peregrino Como un peregrino Sin rumbo Sin rumbo Y sin fe Y la luz De tus ojos Divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento Quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Desde entonces Paloma querida Mi pecho He cambiado Por un paloma Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Pero yo Te la quiero entregar 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 Tras la guerra Tras la guerra Que gran olvido Sembrarás En cada rencor Traerá Traerá la vida En su raíz El fruto astral De la esperanza La humanidad Florecerá Con la edad feliz Dejaré dormir Dejaré dormir Mi campo Y a mi orado Pediré Que no cambie Solo así germina El grano De un gran sueño Y por la fe Sale el sol Si de odio Voy borracho Porque un ángel Yo no soy Nunca un ángel Sembrador Dame tus manos Sufriremos Pero ya Somos dos En su raíz Renacerá La edad feliz Y un nuevo sol Madurará Que gran olvido Sembrarás En cada rencor Caerá la vida en su raíz El fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá Con la edad feliz El fruto astral de la esperanza Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Me dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estreñas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Y no me quiso llevar, para que usted fue a la guerra Le dijo a su compañera, vámonos a navegar A ver quién llega primero, al otro lado del mar Ariles y más ariles, ariles del carrizal Me picaron las abejas, pero me comí el panal Ariles y más ariles, ariles del carrizal Me picaron las abejas, pero me comí el panal ¡Ejé! ¡Sí, señor! ¡Ese es mi bariachi! ¡Ejé! A mi México querido, le dedico esta canción Le dedico esta canción a mi México querido Cantando fuerte lo grito con todo mi corazón Aunque de lejos lo digo, como México no hay dos Ariles y más ariles, ariles, sigo cantando A toda mi región, a la que yo quiero tanto Ariles y más ariles, ariles del carrizal Que vino mi Veracruz y mi México querido ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mujer de canela fina, negrita María Belén, tu mirada me fascina y tus encantos también Tu boquita coralina, perfumada con testé, la quiero de medicina para quererte después Ariles y mazariles, ariles del que vendrá, ariles del que ya viene, del que al fin regresará Ariles y mazariles, ariles del carizal, que picaron las abejas, pero mejor ni empanar ¡Ay, ay! La fiesta va a comenzar, adornen esos portones La fiesta va a comenzar, adornen esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retocen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retocen los corazones Ay, la, lala, la, la, laí, ay, la, 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 la Aguérrate su panza pa' que se baila este lindo son Ay, la, 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 lai, ay, la, 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 la Sequí polvadera pa' que retoce mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Para que se alegre y se contente, mi linda nena Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Para que se alegre y se contente, mi linda nena Ay, la, 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 la Ay, querré su falda pa' que se baile ese lindo sol Ay, la, 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 la Seque polvo a ver a para que reduce a mi corazón Es la fiesta del mariachi, la calera al corazón Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera yo le olvido? ¿De qué manera yo le entierro? Este cariño maldito, que adhiere a tormenta, a mi corazón ¿De qué manera yo le olvido? Si te miro y cualquier gente y tú, y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera yo le olvido? ¿De qué manera yo le entierro? Este cariño maldito, que adhiere a tormenta, a mi corazón De qué manera yo le olvido, si te miro y cualquier gente y tú Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡Gracias! 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 Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, 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 feliz Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de dudas y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido sueño que vamos Los dos muy juntos, los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo rojo me paletas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por amar Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por amar Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros habla la mujer que quiero Y solo el mar me contesta ya no llores marinero Me dicen en siete mares porque todo el puerto es cuerpo Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme un poquito mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros Estrellita marinera, compañera de nosotros Y si todavía me quiere Si todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas olas grandes O las altas olas grandes que me arrastran y me alejan Quisiera quedarme un poquito mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas, y 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 te vas Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Hasta puedo Hasta puedo Crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Unos labios Unos labios Queriendo besar Son un motivo Unos labios Lo mejor Mejor Eres tú Es un motivo Son un motivo Son un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Unos labios Unos labios Unos labios Queriendo Queriendo besar Son un motivo Son un motivo Y me quedo Mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Por un amor Por un amor Me desvuelo Me desvuelo Y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida Dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida Mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufren Mi pecho que late Tan solo por ti Tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas De sangre Del corazón Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Con el alma Herida Sin compasión Pobre de mí Pobre de mí Esta vida Mejor Y que se acabe No es para mí Pobre de 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 mí Cuanto sufren Mi pecho que late Tan solo por ti ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Hoy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Soy ese vicio De tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre De tu ser Que te domina Sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche De placer En la que se entrega Sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo Que le das Sueñas conmigo Soy el pecado Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión En el amor Soy lo prohibido Soy la aventura Que llegó Para ayudarte A continuar En tu camino Soy ese beso Soy ese beso Que se da Sin que se pueda Comentar Soy ese nombre Que jamás Fuera de aquí Pronunciarás Soy ese amor Que negarás Para salvar Tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión En el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura Que llegó Para ayudarte A continuar En tu camino Soy ese beso Que se da Sin que se pueda Comentar Soy ese nombre Que jamás Fuera de aquí Pronunciarás Soy ese amor Y que negarás Para salvar Tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita Qué bonita Qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita Qué bonita Qué linda es Qué bonita es mi tierra Qué bonita es mi tierra Qué bonita es mi tierra Hizo Dios Mi tierra Qué bonita es mi tierra Qué bonita Qué bonita es mi tierra Qué bonita De mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo De Dios, bendiciones sin paz Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se lleva México, así se lleva México Así se lleva México en la piel Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde ha salenido Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cura de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sárape veciador Que en las noches se viste de ese arroz Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatares de las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria Monumentos de gloria que velan su andar Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sárape veciador Es un sol con penacho y sárape veciador Que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sárape veciador Que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantarle al amor Al amor Al amor Al amor Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera Como de fresca brisa de tierra morena Miro en las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes dos maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como sones garochos cantados con emoción Música Piletas como espejos y tibias sus lagunas Que se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y huertos, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Cozando tus fregones Te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón No hay como sones garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón Música 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 Música